Ah, que bien Ningún arma, excelente Ay, no puedo salir Jajaja, hello people Bueno, pues este Pues yo me voy Carajo Me llevo a la que me ha trabajado, güey Jajaja 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 No más, güey Jajaja 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 Ah, ya vinieron a lutear a este güey No mames, güey O sea, y los que yo Y todos los que yo bajé Pues bien, gracias, ¿no? Nada más fue uno No traigo chaleco Ah, gracias, mi querido Charlie Jajaja 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 Si no puedes contra el enemigo Únetele Malo bello Si que bueno Que bueno que necesite salud compi Porque yo lo que necesitaba era Armas munición y todos se lo llevaron Así es de que chinchulancha A ver déjame ver si aquí había Más munición Vale Espero que funcione Aquí hay un flat light No gracias Charlie No entiende Pues yo digo que se ponga de acuerdo señorita ¿Creen que llegue hasta allá? A la madre A ver No wey no llega hasta allá Si lo llegaría ¿Dónde está el que revivieron? A lo mejor si llegaría Pero ah mira acá está Si si vamos para allá Con fin nada más Este vine a revisarle a esta madre A ver si hay más munición Mira ves Aquí hay una escopeta Solo queda el 50% Chicos Ya se marcha Vale Vale, ya estás, mi querido Juancho. Gracias por haber estado aquí. Confío, cuídate. Hola, ¿cómo estás, Beagles? ¿Partivipo? ¿Cómo que partivipas? ¿Partiv? ¿Partivo? A la madre, no sé qué es eso. O sea, ¿qué pedo? El Confi le está andando en su madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te vas a la mierda! ¡Charlie, ve por el otro maldito chaleco morado, cabrón! ¡Pinche Charlie, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Me han dado! ¡Ah! ¡Que tú participas, mi querido Beagles! Me parece perfecto, Confi Es este viernes, es este jueves, Confi Es este jueves, hay que estar en el directito Y hay que estar suscrito al canal Para que le llegue la notificación Y activar la campanita para que le llegue la notificación De que estamos en directo Porque va a ser el sorteo Este jueves, aquí en Youtube Y el viernes voy a hacer otro sorteo de pase de batalla En Twitch, ¿eh? Así es de que... ¡Carajo! Necesito una mejora de armas Selector de fuego Recargando mis escudos No sé por qué presiento que nos van a querer llegar por acá también ¿Quién? ¿Quién sabe por dónde se fue, güey? ¡Diablo señorita! Oye, pero no, tenemos que irnos por acá, güey Trampa enemiga, atención Tienen que irnos por acá, güey Adiós Tienen que irnos por acá, güey Eres para acá, güey Adiós ¡Diablo señorita! 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 ¡Diablo señorita!